A los cinco años de la aparición de Mosaico Humano, la editorial Salterre ha vuelto a publicar una nueva edición aumentada, totalmente nueva, de este libro de José María Rodríguez Olaizola. El volumen que tenemos en las manos cuenta ahora con 120 páginas más con sugerentes, historias y aprendizajes. Y nos hemos venido, ya lo ven aquí, a esta plaza de Santa María del Trastevere, en Roma, esta iglesia de Santa María del Trastevere que tiene unos mosaicos hermosísimos del siglo XIII. Santa María del Trastevere La razón en la que han podido caer muchos corazones, este mosaico humano nos puede ayudar a recomponer nuestras propias teselas. Pues nuevamente tenemos aquí en Cruzando Fronteras a José María Rodríguez Olaizola al que le damos una muy cordial bienvenida a Cruzando Fronteras. Hola José María, ¿qué tal estás? Muy bien, Fernando, encantado de estar otra vez contigo y una alegría, la verdad. Pues yo espero que la entrevista de hoy sea un poco mosaico, como la nueva edición de Mosaico Humano. Y a mí me parece que a ti las entrevistas en Mosaico te gustan mucho, así que vamos a ver si logramos sorprenderte un poco también. Seguro que sí. Dentro de este mosaico, porque ciertamente hay alguna sorpresa en este programa. A mí me gustaría preguntarte un poco sobre tu familia. Tú eres el segundo hermano, tienes otras dos hermanas y tú eres el de en medio. ¿Eso configura un poco? Hombre, me imagino que sí. O sea que cada uno nos vemos marcados un poco en la familia por lo que nos toca. Supongo que los mayores a veces tienen más responsabilidad, los pequeños otra situación. Tampoco es lo mismo ser el único hijo varón. Entonces sí, creo que todo eso configura, bueno, pues también depende de cada familia, pero sí al final lo concreto nos define un poco. ¿Y qué dirías que para ti te ha ayudado tu familia a concretarte tal y como eres hoy? Yo creo que en todo. Al final yo creo que la familia es una parte de la raíz que uno tiene. Pues te ayuda en los valores que te transmite, en la educación que recibes, en lo que aprendes en casa. O sea, yo creo que, claro, si uno aprende cierta, yo creo que la solidez que puedo tener, vamos, yo se la debo a mi familia, a mis padres, a la manera en la que nos han enseñado a tomar en serio la vida sin que esto suponga renunciar a la alegría, ¿no? Pero a afrontar un poco las cosas, bueno, al vivir el deber, yo creo que todas esas cosas, claro, que te marcan mucho. Últimamente hemos visto un tuit en el que anuncia que se ha editado en francés el corazón del árbol solitario. O sea, es una noticia muy buena, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, vamos ahí, bueno, pues yo creo que porque la vida de Quique Figaredo es contagiosa, entonces la gente que lo conoce y la gente que ha ido conociendo el libro, pues muchos porque han pasado por Batambang y así, pues como que, digo, van surgiendo semillas que invitan un poco a hablar, o sea, a traducirlo, ¿no? Entonces esto ha sido iniciativa, vamos, todo esto ha sido a través de Quique, realmente, o sea, de la gente que le conoce y que le han pedido a él y, bueno, por supuesto que por mi parte feliz de que se haga así, ¿no? Sobre todo feliz de que la vida de Quique y de los árboles solitarios de Camboya, ¿verdad? Y de toda esa gente que baila con las alas quebradas, de que llegue a todas estas partes. No sé si estarás de acuerdo conmigo que uno de los grandes temas o de los temas apasionantes de la Iglesia de hoy día es el de la sinodalidad, además ahora con el nombramiento de los dos nuevos subsecretarios, Nathalie Bescar, Javediana y también de Luis Marín de San Martín, pues esto ha supuesto como un renovado entusiasmo. ¿Cómo ves tú el camino sinodal en la Iglesia? Bueno, como una asignatura pendiente, o sea, yo creo que la prueba la tenemos un poco en que, por una parte, hay la tensión de querer ciertamente avanzar hacia una sinodalidad que implique mayor representatividad, etcétera, mayor horizontalidad, mayores cauces de expresión de opiniones y de voces y un cambio en la toma de decisiones, pero la cantidad de resistencias, ¿no? Entonces esto se está viendo, por ejemplo, con el tema de la sinodalidad alemana, que para mí está siendo muy interesante el ver lo que se está moviendo y al mismo tiempo ver pues la cantidad de prevenciones, de miedos, de inseguridades y de reacciones a veces un poco como furibundas que hay ante posibles aperturas, pasos, etcétera, ¿no? Como una especie de, bueno, miedo a dónde se pueda llegar. Yo personalmente creo que hay mucho camino por avanzar y creo que es el camino, además, ¿eh? O sea, porque es el camino, bueno, y se avanzará. Lo que pasa que creo que más despacio de lo que nos gusta, pero se avanzará porque es que, bueno, creo que la semilla está puesta en el Vaticano II, ¿no? Entonces, hacia esto se va. Me decía hace poco, aquí en Roma, que tengo de vecina a María Luisa Berzosa, que el 28 de mayo se cumplen los 10 años que rezando voy. ¿Vais a hacer alguna cosa especial o cómo lo estáis viviendo? Sí, bueno, a ver, exactamente, en realidad los 10 años se cumplieron en marzo, el 9 de marzo. Lo que pasa que es verdad que la celebración la hemos pospuesto hasta el 29, me parece, 29 de mayo. Pues, bueno, digo, pues lo que son estas cosas, que en estos momentos se va todo posponiendo. También en su momento pensábamos en hacer algo presencial, ahora ya asumimos que no, que a estas alturas y con el ritmo de vacunación no va a ser posible, pero sí vamos a intentar hacer, bueno, pues un encuentro online, una oración en vivo, bueno, con testimonios, con vídeos grabados, con también yo creo que relatos un poco de lo que han ido suponiendo estos 10 años. Estamos a punto, y en ese momento yo creo que vamos a presentar una nueva versión del proyecto, ¿no? Con renovada y, bueno, entonces sí, sí, con muchas ganas. La verdad es que 10 años, pues hay mucho que celebrar. Seguro que sí, además va a ser un momento muy, muy especial. Y, José María, con toda la nevada, con el Filomena, te tocó dar los ejercicios espirituales a los obispos españoles. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa es otra tesela del mosaico de tu vida espiritual, ¿no? Sí, sí, ciertamente, hombre. La verdad que para mí ha sido, bueno, una oportunidad, tiene mucho de privilegio también el poder, no sé, como compartir en el fondo, pues dar ejercicios es como beber también de la propia experiencia espiritual, ¿no? Del propio camino recorrido y luego compartirlo, ¿no? Y compartirlo, pues intentando no estorbar para que, pues la experiencia, por lo menos en el modelo de un haciano de los ejercicios, que, pues que en el fondo facilitar una y otra vez que una y otra vez volvamos al Evangelio, ¿no? Bueno, que todos necesitamos ir volviendo a encontrarse con esto. Claro, cuando uno tiene, o sea, das ejercicios, pues es muy distinto, pues darlos a jóvenes que no han hecho ejercicios nunca que darlos a compañeros jesuitas, pues que compartes la misma espiritualidad o que, como en este caso, ¿no? Darlos, bueno, pues a los obispos o a algunos de los obispos de la Conferencia Episcopal, bueno, pues que son pastores, que tienen una perspectiva muy distinta, más amplia, ciertamente, de iglesia, de la complejidad a veces de la situación, y ahí, bueno, pues al mismo tiempo te da vértigo, al mismo tiempo te da, pues yo creo que te reta a, bueno, pues a ser muy honesto, muy libre, intentar, pues que no te abrume tampoco la responsabilidad, sino más bien, pues decir lo que el Evangelio una y otra vez te invita a decir, ¿no? Y en ese sentido yo, para mí ha sido una experiencia bien bonita, ¿no? De, bueno, pues que al final también otra prueba de que en el fondo la diversidad y la pluralidad en la iglesia es una riqueza, no es un problema, ¿no? Sino es una riqueza porque en el fondo, en lo esencial, volvemos todos a los mismos, digo, a los puntos esenciales, ¿no? Entonces, bueno, aunque puede haber temas en los cuales hay a veces diferencias, perspectivas distintas, hasta conflicto, esto no está reñido con el decir, bueno, pero es que en lo esencial, digo, todos tenemos que volvernos al corazón del Evangelio. José Mari, te decía que nuestro programa de hoy va a tener varias teselas y ahora, si te parece, nos vamos a ir hasta Valladolid porque, bueno, allí te tenemos una sorpresa, una pregunta de una persona que ha querido, pues, estar aquí también en esta entrevista y la verdad que es un encanto, la ilusión que ha puesto. Así que, si te parece, la escuchamos. A ver quién es. Hola, Fernando, José Mari. Hombre. Os saludo a los dos. Gracias, Fernando, por este pequeño huequecillo. La verdad que es un gusto poder dejar aquí un hilillo del que pueda seguir tirando José Mari también hoy. Nos conocemos no hace demasiado, pero yo creo que aunque el tiempo no ha sido largo, la intensidad sí que ha sido suficiente. Hasta el punto de que yo creo que cuando nos vemos con una mirada nos basta para saber más o menos cómo está el otro. Entonces, al hilo de esto, a mí me gustaría preguntarte cómo vas bailando en esa pequeña frontera, esa delgada línea que separa este afán por hacer de la vida un servicio, estar enredado de 100.000 historias y tener también esos pequeños espacios de cuidado hacia ti mismo, de autocuidado que es tan importante para poder seguir estando activo y siendo efectivo, ¿no? Cómo vas bailando en esa pequeña delgada línea. Un abrazo enorme. Espero que nos veamos pronto. Venga. Beso. Chao. Qué gusto ver a Emilia, hombre. Gran amiga, ciertamente. Y como ella dice, sí, nos conocemos bien. ¿Cómo bailo? Pues como puedo, la verdad. Yo creo que, bueno, y sé que me hace la pregunta también porque es una provocación. O sea, en el fondo lo que me está diciendo es cuídate más y no le falta razón. Bueno, yo creo que a veces uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Yo supongo que cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Yo quizá una de... Y a veces lo que es fortaleza es también debilidad, ¿no? Yo, por una parte, pues estás volcado en compartir, en hacer, en dar, en decir, en comunicar, no sé. Como que todo invita... Yo en todo veo oportunidad para, no sé, apuntar en dirección a Jesús y su evangelio, ¿no? Y entonces dices, venga, pues haz. Pero al mismo tiempo, pues es verdad que a veces hay que parar. Yo creo que todavía no he aprendido. Todavía no he aprendido. Bueno, ya estamos a una altura en la que debería, ¿verdad? Pues a veces sí que tengo la sensación de decir, bueno, conviene también ir frenando más. Pues a veces lo que sí voy aprendiendo es, bueno, que si no te cuidas tú tienes que dejarte cuidar, por lo menos, ¿no? Y eso sí lo voy aprendiendo. Pues agradecemos a Emilia su presencia en el programa. Además que lo ha hecho con mucha ilusión y que es un gusto conocerla. Así que un saludo, Emilia. Y, bueno, estamos hablando en este programa de hoy sobre Mosaico Humano, que es, bueno, un nuevo mosaico, porque tiene 120 páginas más, nuevas historias, nuevos aprendizajes. Es un libro que tiene mucho que ver con el de hace cinco años, pero en otras cosas, yo que lo he ido contrastando, veo que es totalmente nuevo, aumentado, y que hay muchas vivencias y experiencias. ¿En qué dirías tú de esta imagen del mosaico? Sí, te agradezco que lo veas así, porque así es para mí. O sea, es un libro, o sea, es el mismo libro, pero sin embargo es un libro muy distinto, ¿no? Pues porque el tiempo cambia, digo, porque el tiempo pasa y porque vas añadiendo teselas, ¿no? Piedrecitas o piezas a este mosaico. ¿Por qué la imagen del mosaico? Porque yo creo que es una imagen muy sugerente, ¿no? Y es que por una parte hay una figura, bueno, pues que se va enriqueciendo con todas las piezas y esa figura, pues en este caso es, bueno, pues la, creo que digo, lo de humano es lo que define, ¿no? Es, bueno, pues cómo somos, cómo somos las personas. En el fondo lo que intentas es como intentar construir una foto, una foto de nuestra sociedad a través de todas esas piezas y de nuestra sociedad y de cada, bueno, y de dónde encajamos cada uno de nosotros en ella, ¿no? Pero es verdad que eso, pues se va haciendo, se puede hacer con un discurso como lineal que a veces se intenta, pero otras veces se puede hacer eso, ¿no? A través de pequeñas piezas que son muy distintas y eso es lo bonito, ¿no? Y pues mezclas la cultura, la fe, la economía, la política, la sociedad, las reflexiones largas, las reflexiones breves, los tuits, los poemas, o sea, yo creo que, y de golpe en medio de todo eso, sin embargo, no es simplemente una suma de cosas distintas que vas poniendo una detrás de otra, sino que lo que vas dándote cuenta, yo por lo menos esto es lo que, lo que está detrás de la idea del mosaico, es que todo esto converge para ir como teniendo una serie de líneas transversales que hacen que las cosas encajen, ¿no? Y si uno ve, pues el guión, ¿no? del mosaico, pues eso, ahí está, ¿no? El índice, pues dinámicas de la sociedad, temas de información, dinámicas humanas, la mirada creyente, el amor y otras preocupaciones, la iglesia misma, ¿no? Entonces todo eso, pues como que ahí va, ¿no? Entonces, sí, yo para mí, esa es la imagen del mosaico, es decir, y en parte es bonito casi a la inversa, ¿no? Es decir, o sea, sí, yo propongo una imagen, ¿no? Las piezas ahí están y tal, pero en el fondo estoy seguro de que el lector también saca su propia imagen, en la cual además añade sus propias piezas, las de lo que ha vivido, las de lo que lee, le evocan sus propias memorias, sus propias circunstancias y entonces un poco por ahí, sí. En una reseña que he preparado para la revista Vida Nueva, no sé si he tenido un atrevimiento, yo te lo digo ahora antes de que salga la reseña, decía que aquí vemos al José María Rodríguez Olaizola más narrativo y transparente, que transparenta su sentimiento y su corazón en este libro. Sí, sí, yo, o sea, yo, hombre, ciertamente no, o sea, creo que soy muy transparente en muchas cosas, cuando escribo, cuando hablo, cuando... a veces me decían, a años de años me decían, se te ve todo en la cara, ¿no? O sea, que ten cuidado porque se te nota todo en la cara, cuando lo que piensas, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te parece bien, lo que te parece mal. Bueno, yo lo que quiero decir es que sí es verdad que cuando escribo... o sea, escribo desde lo que vivo, siento, percibo en otros, o sea, no es que sea todo autobiográfico ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que todo pasa por una interpretación, o sea, yo lo que... no es que cuente episodios como quien hace una crónica de una noticia, sino que en el fondo las estoy interpretando, ¿no? Y es que me provoca, que me hace pensar al hilo de esto, pues a qué invitación brota para mí o para otros. Entonces, en ese sentido, claro, pues al final sí que uno se convierte en parte del escrito, sí. Bueno, este nuevo mosaico tiene también tres partes como el anterior. La primera parte son las piezas de un mosaico y ahí, pues tú continúas reaccionando ante muchos sucesos del día a día. También aparece la pandemia, la reacción ante la pandemia y otros temas de continuidad que tratabas tanto en el anterior mosaico como en otros libros tuyos. Sí, sí, porque la realidad es que, hombre, que al final, digo, pues uno vive en un contexto y esta sociedad, pues hay cosas que son constantes, o sea, que están ahí y que de alguna manera, pues eso, no es que cambien de un año para otro, sino que pues la sociedad de la información, las redes sociales, la iglesia en la que estamos, bueno, pues todo eso, digamos que sigue, ¿no? Y sigue uno avanzando en conocerlo y en ser parte de ello y, bueno, entonces hay dinámicas que van avanzando, pero es verdad también que los contextos, lo puntual, las noticias que hacen reaccionar, pues son distintas, o sea, que son nuevas cosas que van ocurriendo y efectivamente, pues algo, por ejemplo, como la pandemia, pues supone, hombre, si eso no te hace pensar, pues estamos, digo, estaría uno como poco encarnado en la realidad en la que le toca, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí, yo creo que las dos cosas están muy presentes. Yo creo también que tú tienes una forma de escribir que es muy descriptiva. ¿Has pensado contar una historia con imágenes? ¿Te llama la atención la fotografía? Por ejemplo, en esta primera parte del libro tienes un trocito que se titula Historias sin fotos. Sí, 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 o sea, sí, yo creo que cabría perfectamente construir relatos a partir de imágenes, a partir de imágenes y hay fotografías que son muy... o sea, que inmediatamente despiertan detrás toda una historia y a veces, bueno, probablemente la que cuenta la propia foto más toda la que la imaginación nos hace pensar, no de poner contexto en el fondo, pues las contemplaciones de papel son una manera de hacer esto, pero no con fotos, sino con una pequeña parábola o con un relato, ¿no? Con un relato evangélico, lo que sea, pues algo parecido se podría hacer con fotos. La verdad que sí alguna vez lo pensé, alguna vez lo he pensado, pero bueno, es de esas cosas que son proyectos que no sé si algún día se materializarán o no, pero como posibilidad sí, me parece que es muy real y además está muy bien traído, porque efectivamente una cuarta parte del mosaico podrían ser historias con fotos. Y en estas piezas de un mosaico nos advierte, además con mucha fuerza, de la seducción de la cultura digital. Sí, claro, yo lo experimento mucho, o sea, al estar todo el día, ¿no? Y además en este último tiempo en el que hemos tenido que estar a la fuerza casi, tan conectados, tan viendo el mundo a través de una ventana, o sea, uno tiene que ser, uno tiene por fuerza, bueno, no por fuerza, o sea, porque desgraciadamente por fuerza no ocurre, o sea, la seducción es que a veces no te paras, ¿no? Pero lo deseable es que uno pueda pararse y ser crítico y tratar de, de alguna manera, de ser muy consciente de cómo interactúa con los medios y a través de los medios con otros, ¿no? Porque es que de la otra manera es una seducción desde mi punto de vista con una posibilidad enorme de entrar en parte en dinámicas que son muy destructivas, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales te sacan de quicio a veces y si te dejas sacar de quicio estás perdido, estás perdido porque inmediatamente, digo, te amargan y te puedes volver tú amargo también, ¿no? Y amargar a otros. Entonces creo que es muy importante el mantener ese punto de distancia, ese punto de sobriedad, ese punto de, también, de lucidez a la hora de no entrar a las polémicas, todo ese mundo, ¿no? Pero es verdad que lo fácil es subirse a la ola y dejarse llevar. Y también en estas piezas de un mosaico yo creo que hace un análisis muy fino tanto de la situación de la Iglesia, de algunos temas de frontera de la Iglesia que están presentes en esta parte y también de la situación de nuestro mundo. ¿Qué dirías un poco de esos temas de frontera en la Iglesia que son también temas de continuidad pero que sigues abordando y que sigues buscando nuevas perspectivas? Sí, o sea, yo, hombre, digamos que yo entiendo que la frontera tiene muchos sentidos, ¿no? La frontera a veces es el límite que separa, bueno, pues una cosa de la siguiente o dos cosas diferentes, pero creo que hay otro sentido de la frontera que es el límite conocido pero que todavía hay que ensancharlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las fronteras de la ciencia, de las fronteras del conocimiento, de las fronteras, si se quiere, también del espacio, de hasta dónde ha llegado el ser humano, etcétera, bueno, pues esas fronteras, digamos que no están fijas, sino que se pueden ir ensanchando pero para esto hace falta, pues de alguna manera un punto de audacia, un punto de, bueno, de aprendizaje, un punto de intentos que muchas veces van a partir del fracaso, o sea, ahora mismo lo hemos visto con las vacunas, ¿no? Bueno, todavía se están buscando vacunas, bueno, todavía hay inseguridad sobre los efectos, bueno, a las que han llegado son, bueno, han llegado y han llegado rápido, pero después de varios intentos fallidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, yo creo que hay muchos temas en los cuales en la iglesia, bueno, la sociedad también, pero por centrarnos en la iglesia, hay muchos temas que son de frontera en este sentido, es decir, que hay que ensanchar la comprensión, o sea, yo creo que hay temas en los cuales no podemos seguir anclados en miradas que obedecen a otro contexto, a otra comprensión del ser humano, a otra comprensión de las relaciones humanas, porque terminamos resultando terriblemente anacrónicos. Hay gente que ante esto se enfada, a mí me atacan mucho, pues diciendo que es que entonces estamos bailando al son de la sociedad, o que esto es relativismo y tal, y no lo es, o sea, no lo es. No es que por moda estemos opinando una cosa hoy, otra cosa mañana, no es eso, ni mucho menos, es decir, yo creo que hay temas donde es evidente que por mucho que la sociedad pida una, o mayoritariamente opine una cosa, pues es muy defendible la postura de la iglesia, bueno, desde mi punto de vista, por poner, por ejemplo, el ejemplo de la eutanasia en este momento, pues sí, a lo mejor hay una aceptación de la ley que se acaba de imponer muy acrítica. Bueno, yo creo que la iglesia tiene muchos argumentos para decir, mira, no, no, o sea, esto no y así no, aunque sea minoritario, aunque muchos católicos incluso digan, bueno, pero ¿por qué no? Bueno, pues hay, y sin embargo hay otros muchos temas en los cuales no es un tema de moda, es un tema de que es que ya no comprendemos hoy las cosas como se comprendían hace un siglo, gracias a Dios, porque hace un siglo se comprendían de una manera que hoy parece claramente equivocada, ¿no? Y entonces, ante eso, pues claro que hay que seguir empujando para que haya cambios y para que haya pasos adelante y para que haya formulaciones distintas, nuevas, mucho más acogedoras. Y yo creo que en esto, pues sí, hay que seguir peleando, pero es un terreno de frontera, claro, en el cual te llevas para algunos palos. ¿Y de tu análisis de la situación actual del mundo, destacarías algún aspecto? Bueno, yo creo que el, o sea, la necesidad hoy en día de evitar extremismos, o sea, yo creo que esto es curioso porque yo empecé a escribir sobre el tema de la polarización y de los extremismos, pues yo empecé a escribir en 2005, que era con el libro de Entierra de Nadie, ¿no? Ni me imaginaba que 16 años después esto se iba a haber vuelto algo como tan extremo. La necesidad de recuperar o reconquistar un espacio para el diálogo, para el respeto, para la educación, para la amabilidad, para la capacidad de disentir sin convertirlo en un conflicto personal. Todo eso a mí me parece que es un tema en Occidente, bueno, en nuestras culturas, dramático. Evidentemente hay lugares donde los problemas son otros, entre otras cosas, pues porque, por ejemplo, la pobreza, pues donde entra la pobreza de una manera radical, déjate de discursos de este tipo. O sea, lo que hay que trabajar es por una justicia que es donde la dignidad humana sea la guía de acción, ¿no? La preocupación por el bien común me parece que es un tema que ahora con la pandemia ha saltado a primer plano y ha saltado a primer plano yo creo que mostrando como dos caras, ¿no? Y es, no dos caras, sino dos maneras, dos trincheras, más bien, o dos maneras distintas de estar. O sea, una es la de la gente que sí defiende, trabaja y piensa en el bien común y en ese sentido hasta es capaz de conjugar las propias renuncias, etcétera, como parte del camino y hay gente que solo piensa en el bien propio y entonces son mis apetitos, mis ganas, mi manera de ver las cosas, mis derechos y dices tú, bueno, pues esto tiene una parte que como que, bueno, que sí, que hay que, bueno, ir trabajando de verdad para que esto del bien común sea algo, algo, bueno, pues no tan cuestionado, la verdad. Pues tenemos que continuar con otra parte del libro que es la parte central, en la segunda parte que ya no se titula 140 caracteres sino 280 caracteres, porque también he enviado eso en Twitter y si te parece, vamos a introducir también aquí otra intervención, no te voy a dar ninguna pista de la intervención porque entonces te lo desvelo, pero es tan original que, bueno, que ya verás, creo que te va a poner algún ejercicio. A ver. Hola, 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 saludos desde Oviedo. Bueno, y sabes tú que a mí las cámaras me impactan bastante, así que vamos a ver si solucionamos esto de otro modo. Gracias, Fernando, por el reto. Que sepas que hay personas hoy en día que estamos haciendo esto de grabarnos a nosotros mismos por primera vez hoy, así que a ver cómo sale el tema. Me proponías que le planteara alguna cuestión a laizola en torno a la nueva edición de Mosaico Humano. Lo primero decirte que me presta muchísimo que por fin tengas un libro con una portada color amarillo-fronteras. Amarillos hay muchos, pero sin duda este se parece bastante al fronteras. Yo sí que creo que se puede tener una mejor oración de Olaizola entre las decenas que aparecen aquí recogidas al final del libro o entre las centenas que pueda tener guardadas o puedan surgir en el futuro. Para mí, sin duda, es fronteras. Fronteras era la oración que cerraba la edición anterior de Mosaico Humano, la última. Y como es una oración claramente de movimiento, por eso tiene forma de barco. Quizás, si un día hablaras de una oración en concreto tuya, podría ser hoy y de fronteras dado el espacio en el que estamos. Pero bueno, no quería yo hablar de esta parte final del libro donde recoges las oraciones o los poemas o las batallas, como tú las llamas, sino de la segunda, de la más breve, 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 de lo laifola que tiene que medir sus palabras para que contengan 280 caracteres o menos de tus tweets, de tus hilos, de tu misión tan importante que haces en Twitter. Fíjate si es importante que hay tweets tuyos que pueden permanecer en una ventana más de tres años. Pero bueno, vamos a lo que vamos y a plantearte la cuestión. Lo vamos a hacer en forma de mosaico de piezas. Si tú luego al final de la entrevista te surge construir un tweet con lo que haya salido aquí, pues fenomenal. Sin la presión en el directo se lo dices a Fernando y estaría muy bien. Bueno, vamos a ello. Quizás demasiado pronto alguien como tú que dedica tiempo a pensar, a escoger y a escribir en 280 caracteres algo para que permanezca le vayan a considerar un clásico o un romántico. Desde tu perspectiva de jesuita, desde esa perspectiva. Tú que navegas en océanos pacíficos con sus días, por supuesto, de palos y tormentas. Que lo haces en un barco tipo fronteras y no de otro tipo. cuando ves que cada vez surgen y se suceden más y más rápidamente las modas y los modos de comunicar cosas y de llegar a las personas, dinos tres o cuatro aspectos que tú consideres importantes o necesarios para permanecer hoy también en Twitter, para que permanezcan en tus tweets, transmitiendo un mensaje como el del Evangelio que has sido capaz de permanecer en el mismo más de dos mil años. Hola Izola, yo creo que tú ya eres un clásico. No te vayas a cansar de escribir tweets, por favor, que nos haces mucha falta y gracias por ser testigo y guardián de lo que permanecerá. Seguro que ya quedan menos para volver a Viedo. Un abrazo muy grande a los dos. Chao. Bueno, qué grande, Koa, cómo es capaz de hacer un vídeo sin salir, ¿eh? Así que bueno, saliendo, saliendo, sale totalmente ya esas manos y ese talento, ¿no? Mira, sí, o sea, estoy de acuerdo totalmente con lo que plantea Koa de lo, o sea, de la, cada vez, el ciclo más corto de modas, ¿no? De cosas, yo de hecho, es verdad que ya en las últimas redes ya es que no intento estar, o sea, en TikTok o en, bueno, pues otras cosas que van apareciendo y tal, bueno, de alguna manera como que tengo que reconocer, ¿no? Que hay un punto de pereza de decir, puf, por mi parte, ¿no? Que no, oye, me parece bien que haya otra gente que se lance por esos territorios, pero, pero a mí, bueno, porque efectivamente, o sea, a veces me da un poco de miedo que se pueda ir saltando de moda en moda, de plataforma en plataforma, de cosa en cosa, sin, sin que haya tiempo para echar raíz. Porque yo, bueno, dos cosas que, dos cosas, ¿eh? Mi respuesta a lo que planteas, Cova, se me ocurren de entrada dos cosas y con esas yo creo que la primera es el tiempo. O sea, para que el mensaje, creo, ¿no?, del Evangelio pueda calar, hace falta tiempo. Es decir, es una historia y es una historia en la cual, bueno, pues de nada sirve un mensaje viral que se olvida mañana, de nada, o de poco, vamos, pues sí, muy bien, de golpe se difunde, pero lo viral en el Evangelio, bueno, creo que es como el grano de trigo que cae en tierra muy superficial y en cuanto sale el sol se seca, ¿no? O sea, es que es así. Pues, entonces, ¿qué es lo que un ingrediente fundamental de nuestra, vamos, yo por lo menos de mi manera de estar en redes, pero creo que la de otra mucha gente también, ¿no? Es el tiempo. Es decir, hay un punto de perseverancia, de consistencia, de coherencia en la cual, pues de nuevo, yo creo que el Twitter sería un buen ejemplo de un mosaico. O sea, no es un tuit, sino es el conjunto de la manera en la que estás, la manera en la que reaccionas, la manera en la que como actúas, ¿no? Bueno, pues un poco por ahí. Lo segundo, pues es el mensaje, es decir, yo creo que no confundir medio con mensaje. Las redes son medios, las redes son medios, es decir, entonces, bueno, yo creo que de nada sirve o de poco sirve decir, ay, tienes todas las herramientas para un buen uso de Facebook, para que tus mensajes en Instagram o tus fotos en Instagram resulten atractivas para hacer stories con seguimiento inmediato, para, o sea, si sabes, ya puedes saber todos esos recursos, pero al final hay que tener algo que contar y yo creo que lo importante muchas veces es eso, ¿no? y entonces, por mi parte, ¿qué es? Pues es ese ensamblaje entre la mirada al mundo contemporáneo, a las cosas que uno ve o incluso las dinámicas de dentro y el Evangelio, ¿no? Yo creo que eso es lo que, entonces, eso es lo que yo una y otra vez intento hacer. Entonces, para mí, el reto es cómo traducir eso. Creo que esa parte, el decir, y yo a veces también lo he dicho, cuando no tienes nada que decir, pues no lo digas, o sea, el silencio también es un valor y yo en redes el silencio también a veces me ayuda mucho, o sea, el decir, bueno, pues yo no hay estrategias para publicar todos los días esto, no sé qué, mira, no, no puede ser. O sea, yo creo que hay que tener un punto de libertad profunda que es cuando tengas algo que decir, dilo, y cuando no tengas nada que decir, pues no te preocupes que hay otra mucha gente que sí, pues disfruta de lo que otros dicen, ¿no? También en esta parte, en estos 280 caracteres en los que puedes fijar el pensamiento de una manera muy breve, hemos encontrado, pues, una nueva versión, por ejemplo, de la Navidad, de la pasión y matices en otros relatos. Sí, sí, o sea, por ejemplo, con la pasión, claro, esto es bonito, ¿no? Yo creo que Twitter permite, vamos, en su momento empecé a hacer hilos sin saber que eran hilos o antes de que Twitter instalase los islos, ¿no? Que es que, bueno, contar historias en, vamos, tampoco me los inventé yo, otra gente también lo hacía, o sea que, pero bueno, o sea, yo ya desde hace varios años, bastantes, por ejemplo, la Semana Santa, cuando se iba acercando a hacer esa especie de relatos de la pasión que ibas ensamblando unas cosas con otras, claro que es lo que me he dado cuenta de que no es lo mismo cada año, no es lo mismo porque cambia el contexto, cambia la vida y lo que nosotros estamos intentando es hacer de nuevo ese, ese enlace, ¿no? entre el, el mundo de entonces, o sea, el mundo de, de cada momento y la pasión que es un relato de todos los tiempos. En ese sentido, por ejemplo, en este nuevo mosaico sí he incluido el relato de la pasión del tiempo del confinamiento porque para mí fue muy especial, fue un momento en el cual era como jugar a relatar la pasión en un mundo asolado por un virus, ¿no? En un mundo asolado por el confinamiento, por el miedo, por las calles vacías y entonces ir saltando de las calles vacías de ahora a las calles vacías de Jerusalén, del miedo de ahora al miedo de entonces, todo eso y eso es lo que permite, ¿no? Y es lo que te da esa capacidad un poco de aprender a leer el Evangelio desde cada momento. Y en esta parte central también están los micro cuentos donde de alguna manera también fijas algunas búsquedas. Sí, sí, o sea, es verdad que ahora se lleva menos esto de los micro cuentos en Twitter. Hubo una época en la que había muchos hashtags con esto de micro cuentos, pero era una idea bonita, ¿no? y era contar de alguna manera en el espacio de un tuit una historia, ¿no? Entonces, muchas veces es no tanto lo que puedes contar en ese espacio, sino todo lo que eso puede evocar. O sea, todo lo que de golpe una sola imagen puede evocar del antes, del durante y del después. Yo es verdad que en esos relatos que he ido escribiendo, en los micro cuentos, siempre un poco, o digo, si tuviera que decir, bueno, ¿por dónde van? pues siempre van por el tema de tomar los trenes que pasan, ¿no? Aprovechar la vida, de no vivir distraído de tal manera que se te escape lo importante. Yo creo que van mucho por ahí, o sea, van mucho por ahí. Son historias que una y otra vez insisten en que no descubras demasiado tarde que se te ha hecho tarde, ¿no? Y la tercera parte, la parte final, lleva por título Batallas y es una mezcla de plegaria y de canto. Sí, sí. Ahí yo siempre digo, es que yo siempre digo desde que empecé a escribir estas pequeñas oraciones que a veces publico en redes, a veces en Rezando Voy, a veces, bueno, pues eso, en parte de los libros porque hay en Contemplaciones, hay en el libro de Peregrinar y hay en este Mosaico Humano, pues yo sí digo, yo no sé si llamar las oraciones, poemas, canciones, tienen un poco de todo. Sí, es verdad que las hay con un verso más, casi, casi, bueno, pues más medido y las hay con un verso más, que es como prosa en verso, pero la realidad es que es una manera para mí muy, también muy libre de poder contar, pues eso, esa tercera parte se llama batallas, porque yo creo que hay muchas, en el fondo, muchas batallas de dentro y de fuera donde, bueno, pues uno necesita ver quién está de su lado y sobre todo del lado de quién está uno, si estás del lado de Dios o así y sí, esa parte es la que menos ha cambiado en este libro porque es verdad que, bueno, también lo he dicho, que yo ahora sí que estoy queriendo hacer una recopilación de todas esas oraciones de estos 15 años y espero poder hacerla para más adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, aparte que ya iba tan, tan, tan aumentado ya el mosaico que me parecía que seguir aumentándolo iba a ser imposible, ¿no? Pero entonces, esa tercera parte es verdad que la he tocado menos, solo he añadido dos o tres poemas, no más, y un poco más adelante espero que este mismo año podré publicar ya por fin la recopilación de todo porque la verdad que tengo, pues sí, como decía Cova, cientos, ¿no? De oraciones que han ido surgiendo en distintos momentos y está siendo un ejercicio bonito el recopilarlas, bueno, algunas, muchas de ellas son inéditas y están ahí, bueno, son, compartir eso que para mucha gente el eco que me devuelve es que es como un espejo también de cosas que a todos nos pasan por dentro, ¿no? Entonces, para mí es la verdad así como a veces me pasa, ¿no? Que a mí hay temas personales de los que me cuesta hablar así de alguna manera y sin embargo hablo a través de los poemas o hablo a través de, es decir, hay temas en los cuales como me da cierto pudor hablar de lo personal y sin embargo me parece que encuentro una posibilidad mucho mayor de ser transparente ahí, ¿no? Además, tú lo dices muy bien que esta parte expresa o vehicula tus luchas diarias, cotidianas, existenciales, además pacificadas por aquel que calma tormentas y es alivio en momentos de tempestad. Sí, o sea, porque yo, vamos, yo me reconozco profundamente creyente, o sea, que es que para mí la fe es muy importante y digo, yo nunca he negado que parte de la fe también son momentos de duda y momentos de inseguridad y de incertidumbre, pero dicho eso, es que ni los momentos de duda te quitan esa mirada o esa apertura un poco confiada, ¿no? a la trascendencia a decir, bueno, ahí está Dios, ¿no? Lo sienta o no lo sienta, lo vea o no lo vea, lo crea más o lo crea menos, pero yo sé que está ahí, yo, bueno, sé que mi vida yo no la entiendo sin ello, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo me considero una persona creyente, ¿no? Que comparte también, bueno, pues todas las incertidumbres y todas las luces que la fe te da. Ya que estamos en este ambiente tranquilo y sosegado, ¿podrías leernos alguna de estas plegarias? ¿Alguna que te apetezca? Sí, cómo no. Ya voy a leer una que es, vamos, que creo que recoge muchas cosas, se llama Ama, ¿no? Y es, no, no te arrepientas de amar contra viento y marea, contra prudencia y cálculo, contra seguridad y egoísmo, como Dios mismo ama. Si abrazas, no encadenes, si reprendes, no destruyas, no escatimes el tiempo, la ternura o las lágrimas, no aprisiones los recuerdos, no embrides las historias. Con libertad y afecto, ama, con incertidumbre y compromiso, con el corazón en carne viva y las manos abiertas, con la fecundidad de quien engendra esperanza en silencios, canciones y versos. Aunque tu amor sea imperfecto, ama. Es mejor intentarlo que endurecer la entraña para no arriesgarlo todo. recogen mucho los intentos, el decir, bueno, las cosas no siempre son perfectas ni mucho menos, pero como esperemos a vivir desde una perfección imposible, nunca viviremos de verdad, va un poco por ahí. Y luego la imagen, el decir, bueno, pues siempre tenemos un modelo del cual aprender lo que es el amor, lo que es la justicia, lo que es el perdón, lo que es la esperanza, lo que es el compromiso y el vaciarse, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí. Yo creo que a veces cuando una tesela no está bien colocada en un mosaico, pues desentona o llama la atención y en este sentido este libro es una herramienta muy adecuada, muy oportuna para ayudar a encajar nuestras propias teselas. ¿No te parece a ti? Bueno, yo dejo, eso dejo que lo juzgue el lector y ahí tú eres un buen crítico. O sea, yo creo que el poner, o sea, el ofrecer un modelo de estructura, o sea, es verdad que esto ofrece un modelo de decir, mira, cómo pueden encajar distintas piezas, ¿no? Estoy seguro de que cualquier persona pues que quisiera hacer su mosaico humano pues tendría sus matices, su manera distinta de ordenar las cosas, pero sí es verdad que esto es un ejemplo, ¿no? De cómo ordenar esas piezas que forman parte de la vida. Pues, vamos de nuevo a Valladolid porque hay un grupo de amigos, ellos dicen que son un grupo de amigos de vida que también querían estar con nosotros en el programa de hoy y con ocasión de esta entrevista se han reunido porque hacía mucho tiempo que no se reunían por la pandemia, así que si te parece los escuchamos, no te digo mal. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Claro! Con esto le hemos cantado todo lo cantable y más y algún día volveremos a cantar. Qué bien, pues yo creo que es un broche final muy bonito a este programa, que nos quedemos con esa palabra resonando en nuestros corazones, también agradecerte pues tu presencia en Cruzando Fronteras, desde aquí animamos mucho a todos los que vean el programa a leer este nuevo mosaico humano, porque realmente es nuevo, no es una repetición de la anterior, sino como nos has ido comentando, hay una experiencia, una realidad nueva que también está viviendo nuestro mundo, que está muy presente, así que este nuevo trabajo tuyo, yo creo que es muy de tener en cuenta, pues como un libro nuevo, así que te lo agradecemos, gracias por seguir caminando con tantos, en tierra de nadie, en tierra de todos, por seguir bailando, por seguir transmitiendo esperanza, como dice Koba también, que no te canses de estar en Twitter, ni en las redes, y de seguir aportando pues todo lo que puedas, también cuidándote, como nos decía Emilia, pero nada, palante como dicen en Andalucía. Pues sí, hombre, Fernando, y gracias a ti también, por el cuidado, por tus fronteras, que no dejas de ensanchar y de incluir gente, y ciertamente este final es muy bonito porque yo creo que recoge muchas cosas, o sea, la canción esta de Tu Palabra, yo la compuse en Chile, cuando hice la tercera aprobación, y es un poco, es bonito porque, digo, para mí es bonito, ¿no? Porque es, esa canción la fui componiendo a lo largo del mes de ejercicios, y recoge mucho toda esa experiencia, o sea, en el fondo toda esa experiencia de, bueno, pues eso, de, o sea, el Tu Palabra, pues ciertamente es la referencia a la palabra con mayúscula, ¿no? Que plantó su tienda entre nosotros, y que le da sentido a muchas de nuestras batallas, ¿no? Entonces, pues eso, poder convertir la propia oración en canto, que ese canto lo canten otros, que llegue a más gente, que se convierta en, bueno, pues eso, que se multiplique, ¿no? Pues de esto se trata, así que gracias a ti también por hacer de la palabra un vehículo para que mucha gente pueda escuchar. Pues muchas gracias, y también en el programa de hoy muchísimas gracias a Coba y a Emilia, que nos lo hemos pasado muy bien preparando todo esto, y bueno, ya sabes, los amigos de mis amigos son mis amigos, así que lo que vamos creando es una red mayor de comunión. Pues hasta muy pronto, José María Rodríguez Golaizola, y que sigas contactado con tantos proyectos. Muchas gracias, Fernando, hasta pronto. Y a todos los amigos que nos siguen, pues seguir animando a la lectura de Mosaico Humano. Hasta muy pronto. Mosaico Humano. 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 Mosaico Humano.